¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y pues bueno, bienvenidos a un vídeo que yo nunca esperaba que fuera a hacer este vídeo alguna vez. Y pues sí, hoy os lo traigo. Estoy bastante contenta, tío. Estoy bastante emocionada. Uno de mis youtubers favoritos, uno de mis ídolos, me ha regalado un mando. Espera, espera, espera. Antes de que pongan nada en los comentarios, sí. Lo que tengo en la frente es chipe. No sé el motivo, ni cómo, ni cuándo llegó a mi frente, pero ahí está. ¡Ahí está! Un mando scoop, ¿vale? Y todo empezó a raíz de esto, ¿no? Bueno, yo tengo un grupo, los típicos grupos de Twitter que se hacen, pero este no es típico porque yo los quiero mucho a todos. Bueno, yo estoy en un grupo que se llama Cotteam, que desde aquí les mando a todos un saludo, que los quiero muchísimo. Y pues bueno, en ese grupo también están metidos algunos youtubers como Nahuel, Torete, etcétera. Y bueno, pues... El coche... En ese grupo también están metidos youtubers como Nahuel, como Torete y algunos más. Y bueno, pues nosotros a veces hablamos por ahí y tal, nos contamos la vida. Y bueno, pues os pongo en situación, ¿vale? Y era día 31 de marzo, como sabéis mi cumpleaños es el 4 de abril. Y pues bueno, yo estaba nerviosa hablando... Bueno, pues todos hablando un poco y tal. Yo estaba más o menos nerviosa porque quería ya cumplir los 15. Y hablando con mis amigas y tal. Y de repente dice, Torete, espet, te voy a regalar un mando. A mí ahí, pues lógicamente me dio un ataque... Un ataque al ojo, me dio un ataque. Y pues chicos, hace unos días Torete me abrió MD en Twitter. Yo estaba flipando porque digo, ¿a qué viene esto? Se me había olvidado hasta lo de que me iba a regalar un mando. Y me dice, bueno, pues que te prometí que te iba a regalar un mando y para eso te abrió en plan... Y pues chicos, esta mañana me ha llegado, ¿vale? Es un mando de X Controllers. Es una marca muy conocida que hace unos mandos de una calidad increíble. La verdad que a mí esta marca me encanta desde que la conocí. Es bastante conocida y de verdad que me encantaría que algún día ellos fueran mi esponsor o algo. Vaya careto. Si yo, literalmente ahora mismo, os dijera que X Controllers es nuevo esponsor del canal, chicos, ¿qué me diríais? Porque si es nuevo esponsor del canal, gente. Venga, ya se corta la frontera. Chicos, simplemente deciros que esta noticia de que X Controllers es nuevo esponsor del canal, muy reciente, ¿vale? La cama otra vez está sin hacer. Es que de verdad que no voy a hacerla. Es que no tengo ganas. De verdad, ¿eh? De verdad que no tengo ganas. Que no, que no. Estoy muy pero que muy contenta, chicos. La verdad es que me sorprende mucho que una marca que conozco desde hace bastante tiempo y que admiro haya decidido darme esta oportunidad. Así que nada, Torete, a ti también te digo que muchísimas gracias, que te la agradezco mucho por darme esta oportunidad y, por supuesto, a X Controllers también. Y, chicos, deciros que X Controllers es la marca de mando que hace los envíos más rápidos a todo el mundo, ¿vale? Y me diréis, ¿y Espe? ¿Por qué es la marca más rápida de envíos a todo el mundo? ¿Qué, por qué? Pues ahora no te lo digo. ¡Hasta luego! Pues ya fuera de tonterías, chicos, porque en España te tarda dos días. Dos días mínimos y máximo cuatro días de envío. Y al resto del mundo como máximo diez días. O sea que es una locura. Tú pides el mando y si eres de... La moto. Luego también, chicos, X Controllers tienen las mejores palancas de todo el mercado, ¿vale? Son las más resistentes, las más cómodas. Y yo estoy grabando esto como dos semanas después de haber recibido el mando. Mirad, chicos, he echado muchísimas, pero que muchísimas horas con este mando. Y las palancas no tienen ni un solo rajuño, chicos. Ni uno solo. Y también, chicos, deciros que si tenéis un mando de Play normal, como este, por ejemplo, puedes enviarlo también a X Controllers y ellos te lo personalizan. Porque está la opción de enviar tu propio mando o comprar uno nuevo que lo tienen allí, que son los mandos oficiales de PlayStation. Y es como si vas a una tienda cualquiera y compras el mando de Play oficial. Y aunque sí que es verdad, es un poco más caro, pero enviando tu mando te sale mucho más barato, chicos. Y por supuesto, chicos, siempre en toda la página vais a tener un 5% de descuento con mi código ESPE. Está apareciendo aquí ahora mismo en pantalla. Y cuando haya promociones, pues subirá el porcentaje de descuento, ¿vale? Puede ser un 15, un 20%, lo que sea. Yo avisaré por redes sociales, así que sígueme por Instagram y por Twitter, que lo estoy dejando por aquí ahora mismo. Y te enterarás de cuando haya promociones con X Controllers. Y chicos, un dato importante del mando que no dije en el unboxing. Aparte de que no sabía el nombre de esos son los grips, ¿vale? Se llaman grips y es para que no te sude la mano y ya lo dije. El mando viene con los grips de X Controllers, ¿vale? Y bueno, pues simplemente en la tienda venden un paquetito que te vienen bastantes joysticks de estos. De muchos colores y alturas diferentes. Así que yo os recomiendo de verdad que si os vais a pillar un mando, os lo pilléis con un pack de estos. Porque os viene muy bien, tanto como si se deshastan. O con lo que sea, porque mirad los míos de Play. Mirad los míos de Play, chicos. Están súper rotos, súper deshastados ya. De tanto jugar y de tanto usarlos. Pero con los de X Controllers no pasan. Y en el caso de que ocurriera, hacéis así. Tiráis para afuera y ya lo tenéis, chicos. Esto se puede hacer con todos y podéis combinarlo con bastantes colores más. Y para ponerlo igual, simplemente buscáis que cuadre el circulito con la pieza. Apretáis un poquito y ya está. Fácil, sencillo y para toda la familia. Y además yo, por ejemplo, juego con Control Freaks, ¿vale? Juego con un Control Freak y sí, chicos. Cabe perfectamente, no hay ningún problema. Caben incluso mejor que los de Play. Y se hace todo muchísimo más cómodo, la verdad. Así que nada, chicos. Os dejo con el resto del vídeo, ¿vale? Dejad ahí un pedazo de like porque pronto se vienen vídeos muy guapos. No os digo nada más, pero chao, chao. Bueno, pues Torete me dijo que personalizara el mando a mi gusto, como yo quisiera. Y hombre, pues ya que Torete me lo regala, quise hacer el detalle porque aparte el rojo es uno de mis colores favoritos. Y también como está la opción de en la página de Xcontrollers poner el logo o de Greg o de Xcontrollers o el de Torete, puse el de Torete y me hice el mando rojo porque es el color de su canal y es uno de mis colores favoritos. Así que pues bueno, para acordarme siempre de que este mando me lo ha regalado él. Y lógicamente ya sé cómo va a ser el mando, lo que pasa es que es la primera vez que tengo un mando de Xcontrollers. Lo voy a abrir ahora mismo aquí para que lo veáis en cámara. Yo no lo he visto todavía en la vida real, por así decirlo. He bajado la cámara un poco. Vamos a abrirlo. Vamos a ver. No se ve nada aún. En cuanto quite esto creo que está el mando. Así que 3, 2, 1. 3, 2, 1. Dios de mi vida, chavales. Dios de mi vida. Mirad, mirad, mirad qué cosa más bonita, chavales. Con el logo de Torete. Me encanta, tío. Voy a sacarlo. De verdad os digo que me encanta, tío. Me encanta, me encanta, me encanta el mando. Es súper bonito. ¡Madre de Dios, chaval! Mirad lo que bonito, chavales. Cositas estas, que el mando se agarre mejor a tu mano porque a mí ya sabéis que me suelen sudar demasiado las manos. En los direitos los digo y tal. Miradlo, tío. Mirad. Las palancas, tío, son súper cómodas. O sea, de verdad que me encanta el mando, tío. Me encanta. Con este no me sudarán las manos, así que es algo bueno porque lo tendré más sujeto a la hora de jugar Fortnite. Yo sabéis que me pongo demasiado nerviosa. Demasiado. Además es un mando nuevo. O sea, es completamente nuevo. No lo he enviado yo. Me lo han regalado ellos de Play Nuevo. Así que desde aquí, de verdad, os quiero decir que gracias de corazón. Torete, si estás viendo este vídeo, de verdad que mil gracias, tío, por hacer esto, tío. Estos detalles se valoran muchísimo. Hacen muchísima ilusión y, tío, de verdad, no sé qué decir. La verdad, tampoco me voy a poner aquí muy melancólica ni nada. Pero nada, tío, que eres enorme, tío, y que sigas haciendo lo que haces. Y gracias, tío. Gracias por eso. Y a XController, pues nada, si están viendo este vídeo por lo que sea, muchas gracias por este mando. Es una empresa que a mí me encanta. Tiene mucha calidad, así que gracias porque el mando está increíble, chavales. Y bueno, pues ahora, como siempre suelo hacer, os vuelvo a dejar con unos planitos muy, pero que muy guapos del mando. Para que lo veáis más de cerca. Y nada, espero que os guste. Y pues nada, chicos, ya sí que sí. Hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Muchísimas gracias por ver este vídeo. Muchísimas gracias a Toretty, a XController también por la oportunidad. Es una oportunidad bestial para mí, la verdad. Gracias a mi amiga Janice también por los planos del mando que habéis visto antes, que están demasiado guapos. Nada, chicos, ya no tengo nada más que decir. Pronto se vienen vídeos bastante guapos. Así que bueno, dejar un like, agradecería muchísimo. Suscribiros si todavía no lo estáis. Activad la campanita a muerte. Suscribiros si aún no lo estáis. Activad la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, gente. Adiós, gente. Adiós, gente.